Ahí te va mis 400 Francisco, ahí te va mis 400 Si entra otro Si va a haber otro Si va a haber 3 goles en este partido No se despegue de la pantalla de 2DN Porque aquí está bien el diente, recibe la pelota La tiene el diente ¡Gooooooool! ¡Ah que cosa tan hermosa! ¡Cayó el tercero de Tigres! ¡AT&T! El gol que cambia el juego Y que pone al diente Empatado en el liderato de goleo De la liga BBVMX ¡Ah que cosa tan hermosa es el fútbol Cuando se sigue buscando la portería rival Gol por México Gol que beneficia con 5 becas A los futuros héroes que cursan su último año de estudios En carreras del sector salud Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y 2DN ¡Yo ya cobré Francisco! ¡Cayó el tercero! Espérate Toño Aguanta Alvar, aguanta Alvar Exacto No, no, no Yo ya cobré Creo que corres riesgo de que esto no cuente Lo sabe el diente Por eso se detiene un poco aquí en la celebración Sabe que la jugada es muy apretada Pero de cualquier manera se confirme o no se confirme el gol No quiero que se pase la oportunidad De resaltar la pelota que metió Leo Fernández Se acercó a los centrales Ahí está el gol entonces ¡Gol! Ahora sí Vladimir